Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más a mi canal personal. Hoy tenemos un nuevo capítulo de las skins de la comunidad, vamos a ello chicos. Espero como siempre que os guste el formato, que os guste la serie, dadle un like si queréis un nuevo capítulo pronto y decirme en los comentarios cuál es vuestra skin favorita. Empezamos con esta AVP Volt Rage, me ha gustado muchísimo el diseño la verdad. Hay muy pocas skins que tienen este diseño con la calavera, rayos... La verdad que para mí parece bastante novedoso y sin duda yo pienso que podría ser un arma morada, rosa si la llegan a sacar. Así que muy buena AVP. De hecho, prefiere ese AVP al que han sacado ahora Elite Build, una AVP negro que es una skin similar a la AK. A mí no me ha convencido nada, mirad esta SG, para mí sería la más bonita sin duda de todo el juego. Se llama SG Leonardo y como veis el diseño es sencillamente brutal. La verdad que este diseñador siempre hace unas skins muy muy bonitas, ya he puesto varias suyas y para mí sin duda sería la skin más bonita de la SG que habría en Counter Strike. Seguimos, esta Mac me ha hecho muchísimas gracias, se llama Mac Dino y sencillamente es la risa. ¿Vosotros pensáis que una skin así tan poco seria podría salir alguna vez en el juego oficial? Yo tengo mis dudas, pero la intención es lo que cuenta y muy muy buena skin. Ahora os voy a decir una cosa que he estado pensando estos días. ¿Vosotros os habéis fijado que no hay skins como de animales? Me refiero como de partes de animales, como por ejemplo tenemos esta de la serpiente, como piel de animal, es lo que quería decir. ¿Vosotros creéis que estaría bien que salieran estas skins en el juego? Porque hay gente que como sabéis que es muy defensora de los animales y siempre dice no queremos nada de piel en los juegos. Y yo pues he visto esa skin y he dicho voy a lanzar esta pregunta a ver qué piensan mis suscriptores. También decídmelo en los comentarios si lo veríais bien o no. Eso sí, la skin, tenemos que decirlo, es muy bonita. Esa está, perdonad, Dickel Black Cobra. Seguimos, esta AVP he flipado. El diseño es muy muy raro, perdón, se llama Surf Fight Com Raid. Y la verdad, ¿qué puedo decir? Es rarísimo, pero a mí me ha encantado. Me recuerda como a las recreativas, no sé, algo así muy raro. Pero como digo, está muy muy guapa. Yo personalmente me la compraba, no sé vosotros. Seguimos, esta P90 se llama Firefox. Es una P90 que tiene un diseño, ¿cómo decirlo? Muy simple, pero la simbiosis de los colores, como están mezclados, es una auténtica pasada. A mí me ha gustado muchísimo este diseño. Y yo sinceramente también me la compraba. Sería una de las que me compraría porque, no sé, a mí la mezcla que ha hecho el diseñador en esta P90 me gusta muchísimo. Y también diría que sería la más bonita del juego si la llegan a sacar alguna vez. ¡Seguimos! Esta P250 Cyber Croc. Es que es graciosísima. O sea, ¿yo? Veo esa skin en el juego y no pararía de reírme. Me la compraría sin lugar a dudas. Y lo dicho, me gustaría que en el juego metieran este tipo de skins, ¿no? Como veis, skins más graciosas, más vistosas a la vista y no tan, ¿cómo decirlo? Tan simples como son en la gran mayoría. Pero bueno, eso ya depende de Steam y también de la opinión de los usuarios. Aquí tenemos esta AK Totem. Bien, lo dicho, ¿cómo el AWP? Este estilo me recuerda a México, ¿no? Por eso de las calaveras. A Halloween también. El Día de los Muertos. No sé si vosotros estáis de acuerdo como yo que molaría que metieran temáticas en el Counter Strike como el Día de los Muertos. Y esta AK yo creo que estaría muy, muy bien que la metiesen en ese día. Como veis aquí el diseño en deplorable apenas se ve. Pero un casi nuevo, un Factory New estaría súper, súper bien. Vamos con las dos últimas. Esta M4 Lord Wyrm, diría yo que se dice. O Wyrm Lord, que pone por aquí. Es un M4 que me ha gustado muchísimo porque exceptuando la Icarus no hay diseños de este tipo de color. Y sencillamente me parece preciosa. El diseño es de mi color favorito, si no lo sabéis, es el azul. Y esta mezcla, como veis, de azul con morado, azul clarito. Eh, wow. Me recuerda mucho también el fondo como si estuviéramos en la galaxia. No sé, una radiada que tengo yo. Pero me ha gustado muchísimo. Y vamos con la última de esta semana, chicos. Me parece que es la cuarta. Esta 5-7 se llama Reason from the Asses. O Waze. No sé cómo pronunciarlo. Pero me parece que es un fénix en esta 5-7. Y como veis aquí va de Factory New a deplorable. Y esta skin Factory New estaría preciosa tenerla en nuestro inventario. ¿Vosotros qué pensáis? Para mí, Star Trek, con este diseño, estaría brutal. Nos vamos a despedir, yo pienso que con... ¿Dónde está aquí? La P250 Croc. Porque para mí ha sido la skin más graciosa. La skin más original. Imaginéis vosotros. Decidme en los comentarios qué debería hacer Steam. Seguir con los diseños tan simples que están haciendo. O meter skins tan graciosas como esta Cyber Croc. Os dejo que me lo digáis en los comentarios. Espero de verdad que os haya gustado. Como sabéis, estoy grabando muchos vídeos seguidos porque estoy en Barcelona. En la SLS PO. Y por eso me veo siempre con la misma ropa. Pero bueno, estoy haciendo un esfuerzo increíble para que tengáis vídeos estos días que estoy fuera. Así que chicos, nada más. Espero que os haya gustado lo dicho. Vuestra opinión cuenta muchísimo en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.